Mi amor llegué, ¿me esperaste mucho? ¿Quién eres? ¿Tú no me estabas esperando aquí en la plaza de Tamirapá? Estás confundida Coño, tú me acabas de escribir, estábamos hablando por Tinder Yo no tengo Tinder papi Garganta profunda 34 No Que yo soy palo doblado 91 vale Madre vale Que nos íbamos a encontrar para yo decirte cómo es que gano dinero y vaina Que yo te dije que yo apuesto en 8 bets Ahorita en los mundiales es que yo le ando apostando a todos los partidos Pues estoy ganando full platica en 8 bets Entonces yo te quería explicar para que tú también ganaras ¿No era contigo que yo estés hablando? No, era conmigo ¿A quién estás esperando tú aquí pues? A mi hermano O sea que la noche en el hotel, todo eso ya No soy yo, yo no soy con la que estás hablando Aquí andas jodiosa, pero por eso ya me dijiste que me querías comer Yo no te dije eso No te conozco Ah ya va, que me acaban de mandar un mensaje Viste, yo sabía, gané 5 mil dólares Viste 8 bets Me estás dando platica papá ¿Cómo te lo estás ganando? Te estoy diciendo, yo juego con 8 bets ¿Pero de verdad te lo ganaste? Mira, me llegó el mensaje O sea, vamos a hacer algo mejor Vamos a comer Nos tomamos algo Ya al hotel te apago Comemos algo y vaina Y vemos que fluye, no sé Digo yo Llamamos a tu hermano y le decimos que ya no venga Yo no soy de salir así con alguien Pero puedo hacer con una sesión ¿Si te lanzas conmigo entonces? No, no, no Entonces ¿Qué hacemos? ¿Le escribimos un mensaje a tu hermano? Yo lo puedo escribir ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Te voy a salir por otro lado Ok, ok ¿Y lo del hotel también va a FIFA? Sí Ok, listo No, mi amor, mira, disculpa Esto es una broma de cámara escondida Están grabando ya Disculpa Disculpa Disculpa, mi amor ¿Qué le vas a decir? Gracias.